Vamos a hacer un tema que se llama Especie en Extinción Ojo, el resto de todo Sino al centro de mis sueños Acierto el mío Miro en penumbra Tu espotáneo de él Tuya viva Sos dueña de este caos controlado Sos mi protección Mi sueño y mi desvelo Más creó Mírame Acompáñame Vos y yo Más creó 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 Desapareció Somos esa lluvia Que se adquiere, que se adquiere a la escapulada Voy a mi corazón Sos dueña de explotados controlados Soy mi protección Soy el que me liberó Más Súmeme Vamos juntos Voy a mi corazón Voy a mi corazón Voy a mi corazón Voy a mi corazón Una iglesia en el olvido Una iglesia en el olvido ¡Bravo!